Estación es falsa y los años arrebasan Memorias lindas es su existencia Piscando y sembrando once árboles rió Contemplamos hoy la vida que Chema vivió En el 6 de enero no lo prestaron del cielo Era el dominio de carácter sorriente Hay muy pocos hombres que habrán como él En su paso deja la gran familia Valdez Limones adreos, Chema pisco La luz de vida nos enseñó Fuerzas mis hijos, paciencia digo yo Muy pronto nos veremos en el rancho de Dios Que a los indios cantan Sus hermanos no le faltan Unidos se encuentran lo que no ha podido Piscando y sembrando once árboles rió Celebramos hoy la vida que Chema vivió Limones adreos, Chema pisco La luz de vida nos enseñó Fuerzas mis hijos, paciencia digo yo Muy pronto nos veremos en el rancho de Dios Muy pronto nos veremos en el rancho de Dios Limones adreos, Chema pisco La luz de vida nos enseñó Fuerzas mis hijos, paciencia digo yo Muy pronto nos veremos en el rancho de Dios Limones agrios, limones agrios